En el Centro Comercial San Marino Shopping se realizó el ya tradicional sorteo de Navigap, en el que entregaron tres vehículos cero kilómetros. Nuestra reportera Pamela Aguilar asistió y nos cuenta todos los detalles. La expectativa por el sorteo que realizaba San Marino Shopping y Centro Shopping y San Luis Shopping era muy amplia y cómo no si se sorteaban tres automóviles en cada centro comercial. En Coyequil Diana Chávez, Chan Hao y Manuel Alarcón fueron los afortunados. Desde el 15 de noviembre se llevó a cabo esta promoción, que consistía en que por cada 25 dólares de compra recibió un cupón para participar y de esta manera jugarse a la suerte como lo hicieron los ahora ganadores. De esta manera estos centros comerciales cumplen cada año con sus clientes, entregándoles estos maravillosos obsequios. Gracias por ver el video.